Es una victoria muy importante que lo deja en la cima del grupo, un partido que se luchó más de lo que jugó Leandro. Sí, sí, bueno, por cierto pudimos conseguir la victoria que era lo más importante. Me parece que en línea general fuimos dominadores del partido, por ahí ellos intentaron ensuciar un poco y hacían un partido más ríspido que por ahí jugado. En el segundo tiempo por ahí pusieron un poco más de gente en ataque, entonces nos tiró un poquito más atrás, pero siempre nosotros con el control del partido y la pelota. Me parece que en línea general hicimos un gran partido, pudimos mantener la valla en cero de vuelta y ganar otro partido que nos pone como líderes del grupo. Y la verdad que nada, nos pone muy contentos porque nos preparamos y trabajamos para esto. Le costó definir, ¿no?, que llegue el segundo gol, porque tantos chances tuvieron. Sí, sí, tuvimos bastante, más que nada también en el segundo tiempo, muchas de mano a mano, tres contra dos y por ahí nos pudimos aprovechar, pero bueno, son momentos del partido. Sabemos que tarde o temprano los jugadores que tenemos arriba de jerarquía en algún momento la van a meter. Nosotros tenemos que tratar de darle la seguridad y la comodidad para que ellos se sientan libres dentro del campo. Y bueno, por suerte llegó el segundo gol sobre el final y nos dio la tranquilidad.